...argentinos, mano a mano con Van Gardino, casi 27 de la primera parte. Será el tiempo de Ortigosa, seguilo a Sosa, Javier, eh. No quedó bien, no pisa bien después del penal. Allí está Ortigosa, la referencia en este momento es el 5. Enfrente, Van Gardino, marjero de gimnasia. Qué carrera todo. Casi afuera de la media luna, va a Ortigosa, a ver. Allí va, llega el Ortigosa. Allí va, llega el Ortigosa. ¡Gooooooool!